Bueno, estamos, como ya te repetí, estamos firmando, viendo qué pasa con Rally, con Rally, con Bien Argentinos. Así que, bueno, estamos en tratativo con eso. Sería en la noche de folclore. La noche de folclore, sí. Bien, bien. ¿El contrato ya está firmado o no? ¿Se está viendo? Se está viendo. Estamos en eso. Bien. Bueno, ¿y en relación a la noche de rock? Todavía no tenemos. La verdad es que estamos muy concentrados ahora con... El 130 aniversario. Pero ya pasando esto, vamos a estar bien con patronales y le vamos a estar pasando bien toda la información de la grilla y demás. Estamos trabajando. ¿La conga? ¿Qué pasa? ¿Ahí o no? ¿Está el diálogo? Está el diálogo. O sea, íbamos esperando a ver qué pasa. Ellos estaban de gira por Europa y tenían que, bueno, que regresar y esta semana se iba a estar viendo. ¿Están en Villamari esta semana? Sí. Esta semana iban a estar viendo justamente eso. Bien. ¿Pero hay posibilidades casi que sí o no? Y nosotros siempre tratamos de que sea que sí. Pero bueno, eso sabemos que no dependen de nosotros. En realidad es de la conga. Que, bueno, ellos por ahí apuestan a poblaciones más grandes, a ciudades. O por lo menos esa es la explicación que nos dan. Bien. Pero que, bueno, que iban a evaluar y de parte nuestra está toda la disposición. En principio las tres noches van a estar, ¿no? Folclore, rock y cuartito. Y tango también. Y tango. ¿Qué fechas? Va a ser a partir del 17, jueves 17. ¿Qué pediado? Hasta el 20 de, bueno, domingo, sábado 20 y hasta el lunes en realidad. Bien. Va a ser todo ese fin de semana largo va a ser de eventos. A partir del jueves. Viernes 18. Sábado 19. Domingo 20 y 21. O sea, todo ese fin de semana va a haber carpa de artesanos. Sí. Todo lo que venimos trabajando por el momento es eso. Carpa de artesanos, food truck, bueno, también espectáculos en la plaza. ¿Muy similar a lo del año pasado? Sí, muy similar. Utilizando el Zoom del Itapu y la plaza. Exactamente. Bien. ¿Concurso de bandas para llegar a las colectividades del 2024? Sí, sí, vamos a estar con pre-colectividades. Lo venimos charlando. Si bien, como te digo, estamos por ahí ahora más concentrados en la Universidad General de ESA. Porque ha sido un éxito el agosto del año pasado, ¿no? Con las actividades. Sí, sí, seguimos apostando que sea igual. Con la comisión ya nos empezamos a reunir y a trabajar justamente en todo lo que se viene. Bárbaro. A los artesanos que siempre están viendo de inscribirse. Además, no hay nada abierta, ninguna inscripción. No, todavía no. Por eso, por ahí estamos empezando a ver cómo vamos a hacer. Pero no, todavía no. Que se queden tranquilos. Que ni bien tengamos toda la información, les vamos a estar pasando.